Es un mensaje que todo el mundo debía conocer. La gente decía, se va a morir, gritaban así, se va a morir, porque hay una palidez impresionante, luminosa. Dice, rogad a Dios por la conversión de los pecadores. María Reina, el podcast de los consagrados. Bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy tenemos nuevamente aquí al Padre Manuel Rodríguez. Salve María Padre. Salve María, hermano Cristian. Qué alegría estar aquí de nuevo compartiendo con todos los seguidores aquí del podcast. Con todos los consagrados, los futuros consagrados que quieran hacer el curso de consagración con el Padre Manuel. Los que no lo conozcan, en Ponintenem por todos lados aparece cómo suscribirse, el curso de consagración a la Santísima Virgen. Bueno, la mayor parte ya está consagrado a la Virgen. Y hoy vamos a continuar un tema, primero porque quedamos como en el aire, no en el aire, sino que faltó tiempo para acabar el tema. Y después porque nos exigieron, ¿no? ¿En serio? Sí, sí. Yo traje aquí algunos comentarios de la gente que dice Lourdes. Vamos a hablar más del tema de Lourdes, las apariciones con más detalles, la vida monástica y un poco más de la vida de Santa Bernardita, ¿no? Sí. Yo es que ya no me acuerdo de lo que hablamos porque era el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? No, no. Este fue la Virgen de Lourdes. Ah, la Virgen de Lourdes fue el que hicimos. El que hicimos. Bueno, en el dogma de la Inmaculada Concepción tratamos el tema un poco porque la Virgen de Lourdes, una de las cosas que hizo fue reafirmar lo que el Papa estaba diciendo, ¿no? Venía del cielo. Sí, sí, sí. Y después hicimos el podcast exclusivamente de Lourdes. Ah, sí, sí. Es verdad. Y ahora vamos a continuar con el tema. Ah, claro. Que empezamos contando un poco las apariciones y después, claro, nos quedamos en la primera aparición, ¿no? Me parece. Dijimos algún punto, así medio, de algunas apariciones, pero no fuimos hacia el detalle como hoy queremos tratar. Ah, vale, vale. Entonces vamos a intentar entrar en los detalles. En los detalles. Voy a leer aquí los comentarios interesantes del último podcast de la Virgen de Lourdes. La señora Catalina Alba Aguirre. Yo la amo. Me curó de una úlcera. Dice. Gracias a ella no me operé. Mil veces gracias. Es interesante. Impresionante. Un milagro que la Virgen le dio. No vamos a leer todos porque son muchos en los comentarios. Dice Eliet Saborio. Puedo pasar un día escuchando sus historias entero y no siente que le pasa. Entonces estuvo en el lugar de Santa Bernadita, pero por internet. Ah, qué bueno. Sí. Aquí, Elba Navarro Lozano. Salve María. Gracias, Padre Manuel. Nuestra madre nos regaló tanto a través de usted. Yo lo escucho y veo desde Tomatlán, Jalisco. Y este podcast me ha parecido tan cortito, que dura una hora los podcasts, ¿no? Que lo escucharía por horas. Por favor, síguenos platicando. Bueno, y así que... Bueno, dele las gracias al hermano Cristian, que es el que ha organizado todo esto. Porque nosotros... Dice que todos quieren aquí... Hay varios comentarios de Beatriz Sierra Llano, Pilar Luna, que quiere conocer más de la historia, más completa, etc. Bueno, ahí sí. Y ahí va... Bueno. Entonces, Padre, entremos directo al tema porque, bueno, los que no han visto el podcast de Lourdes, les dejamos el link aquí en la descripción del video para que lo puedan ver. De todas maneras, aquí van a aparecer cosas nuevas. Pueden ver este, después el otro, etc. Pero vale la pena, ¿no? Sí. Entonces vamos a entrar directo a las apariciones, no sé. Sí, porque es para que entendamos mejor, digamos, cuál es el objetivo y aquello que fue realizado ya y todo lo que viene por delante, que tiene relación con lo que ocurre en Lourdes, con lo que ocurrió en aquel momento, hace 165 años atrás. Y todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, hasta hoy en día. Porque no ha parado. Los milagros siguen ocurriendo. O sea, es una especie de desafío a la mentalidad de hoy en día, de que los milagros son leyendas, inventadas en otras épocas, que la gente tenía una fe muy crédula, cualquier cosa era milagro. Pero no, es hoy en día, con todos los adelantos que la ciencia médica tiene hoy en día, en Lourdes sigue habiendo milagros, que era el signo concreto que la Virgen quiso dejar allí para mostrar su capacidad de curar, no solo las enfermedades del cuerpo, sino sobre todo las del alma. El Lourdes es como una especie de gran hospital del mundo entero, donde van enfermos que nadie puede curar. Y ahí muchos son curados, pero sobre todo puede curar, estos son los signos externos de una acción más profunda en el alma humana. La Virgen puede curar, y es lo que ella quiere demostrarnos, puede curar las carencias de esta generación, sobre todo que nosotros estamos viviendo. Porque el proceso revolucionario ha ido llevando a las personas a un estado de carencia, de cariño, en fin, de todo aquello que permite a la persona superar las dificultades de la vida creciendo sobre ellas, pasando sobre ellas. Y las personas son muy quebradizas, muy débiles hoy en día. Tienen poca capacidad de soportar el dolor y el sufrimiento. Y en Lourdes aprenden eso. Y en Lourdes se llenan de una presencia divina por todo el ambiente, por todo el lugar. Los que vayan allí van a sentir eso. Y colocarse al lado del lugar donde brota el agua de la roca, sin parar. Durante todos estos años, un agua que apareció allí cuando la Virgen le mandó a Bernadette escarbar en la tierra. Y esa agua sigue brotando y se siguen renovando esas gracias de consuelo que dan fortaleza a las almas que sufran. Y de vez en cuando ocurre un milagro físico también, como para reafirmar que esa acción continúa. Y las personas se llenan de estabilidad, esa falta de coherencia de la vida hoy en día, esa falta de compromisos, todo eso se arregla en esa fuente. En esa fuente que simboliza la fuente de la gracia que pasa por las manos de María, las manos de madre que no pide nada a cambio. Solo que las personas se acerquen, que estén allí, que vayan en peregrinación, que oren, si saben, de la manera que sepan. Claro, la oración principal, popular, es el Rosario y la Virgen. Allí fomentó mucho el rezo del Rosario. Pero puede ser cualquier oración. La persona solamente estar allí y quedarse allí, en aquella gruta que se conserva como estaba en aquella época. Bueno, la arreglaron, quitaron la tierra, lo que no era la piedra, para que la gente pudiera entrar mejor. No fue un sitio sucio, nada. Y está el mismo Rosal, que estaba en la época de Bernadette, que cubría un poco la roca así alrededor de aquel hueco donde aparece ella propiamente. Entonces es un lugar para ir a ya estar, ir a rezar, a dejarse llevar por la gracia. Sí, exactamente. Y cuando uno se acerca, parece que la Virgen acaba de aparecer, porque es un ambiente todo sobrenatural. Silencio, solo se oye el agua del río que corre y dentro de la cueva el agua del manantial. Uno ve a través de un cristal el lugar exacto donde nace el agua y va cayendo. Después de eso se recoge, no se pierde ninguna gota de agua de Lourdes. Todo va a unos enormes depósitos, que están muy bien disimulados, no se ven, que alimentan las fuentes. Ahí debe haber más de 100 grifos donde los peregrinos pueden abrir y lavarse la cara y beber el agua, que es lo que la Virgen le dijo a Bernadette, que se lavasen la fuente y que bebiera el agua y que comiera la hierba. Entonces también hay unos pequeños pastos así y tal, para que no haya que ir muy lejos a agarrar la hierba y comerla. Como el signo de penitencia. Por los pecadores, todo por los pecadores. Qué bonito, padre. El otro resto del agua, que no va a los grifos, va a las piscinas, que están un poquito más adelante de la gruta. Entonces ahí están las piscinas, las piscinas para los caballeros, para las damas y los grupos de voluntarios. Y voluntarios que ayudan a que los enfermos puedan sumergirse en el agua. Es que es todo muy pudroso. No, es una cosa, hay un ambiente de un respeto. No es un ambiente de piscina cualquiera. No, es un espíritu de oración, de penitencia. Las personas se van preparando para entrar en las piscinas, van rezando. Y después se recibe con una oración a la persona que va a entrar. Los voluntarios reciben con una oración. Se reza, pídale. Hay una imagencita de la Virgen en cada piscina. Entonces, no, le reza a la Virgen. Entonces, antes de entrar, pídale lo que usted necesita. Y un respeto, un... Uy, es un ambiente todo muy angélico, muy sobrenatural. Yo le iba a decir que lo que usted levantó en el último podcast, varios dijeron que sí iba. Que vamos a ir con todos los consagrados a la... Es una aprensión. Excelente. Hermano, Cristian, usted organícelo. Vámonos, vámonos. Organice la cosa, vea. A mí, pero no es fácil, no es fácil. No, debe ser fácil. Allá arrendamos todos los hoteles de Lourdes, porque son muchos. Sí, además desde aquí, desde América. Bueno, creo que hay un aeropuerto bien cerca, un aeropuerto grande en Lourdes. ¿Sabe que es el lugar de Francia que tiene más plazas hoteleras después de París? ¿Ah, sí? Sí, Lourdes. Imagina que es un pueblito. No, pero hablando en serio, no es que claro, es muy complejo irnos todos los consagrados. Bueno, no es imposible. Podría más adelante volverse, si Dios permite, se podría hacer. Pero vale la pena que la gente vaya, ¿no? Que cuando se tiene posibilidades... Tengan posibilidades. Si tienen que viajar a Europa, no dejen de ir a Lourdes. Eso es... Vamos, sería una pena. Una pena, no es difícil ir. Ya una vez en Europa, es fácil y no es caro llegar hasta allí. Fenúmenal, padre. Bueno. Bueno, padre, entonces, si te parece, entramos en las apariciones. Ya se resuma un poquito en que estaba la Virgen. Por si hay alguna persona que no estuvo en la anterior y todo eso, contar rápidamente la situación de Bernardita en aquella época, que tenía 14 años, pero parecía que tenía 11 o 12, porque no se había nutrido bien en una persona muy enferma, sobre todo de asma, y en aquella época no existen las medicinas de hoy en día. Y vivía en unas condiciones de miseria, bueno, era pobreza, era miseria. Y eso había en una familia que vivían bien hasta cinco años antes y de repente caen en desgracia por culpa, sí, de cosas del trabajo mal hechas, circunstancias, malas administraciones, etcétera, y pierden lo que tenían. Acaban viviendo prácticamente por un familiar. De ellos les consigue esa habitación que había sido el antiguo calabozo de Lourdes, que había sido abandonado porque era demasiado insalubre y se enfermaban todos los presos que estaban allí. Después una familia que cae en el descrédito, se le consideran sospechosos de robo sin tener ninguna prueba, simplemente porque eran muy pobres. Ella va de mal en peor, porque entonces la mandan unos meses antes de la aparición, en febrero de 1858, la mandan a casa de una señora en Barters, que ellos conocían. Barters era un pueblito que estaba como que al otro lado del valle de Lourdes, por donde pasa el río Gab, y allí tiene que trabajar casi como esclava, cuidando ovejitas y tal. Y ella, con todas las inclemencias del tiempo, daba igual, estuviese lloviendo, ella tenía que estar en medio del campo con las ovejas. Y ella iba con una humildad, con una resignación impresionante, aceptando todo. Cuando la ilusión de ella era que le habían prometido que yendo a ese lugar, le iban a permitir asistir a las clases de catecismo para poder hacer la primera comunión. Después de unos meses se dio cuenta de que eso no era verdad, y aunque la señora de la casa donde estaba de criada le intentaba dar clases de catecismo, lo hacía de una manera tan bruta y sin tener en cuenta las carencias que ella tenía intelectuales, porque no podía aprender, no sabía francés, no podía entender lo que le estaban diciendo en francés. En vez de explicárselo en el idioma que ella entendía, que era el patois, entonces ella, además de que no entendía, entonces no conseguía repetir, entonces la señora le pegaba. Al final, llevada de una tristeza muy grande, una añoranza muy grande de su casa, entonces pide al papá a mandar recados a través de gente que pasaba por allí que la viniera a buscar. Entonces ella vuelve a Lourdes y la mamá le dice, no, vas a ir a la catequesis, vas a hacer la primera comunión, entonces ella se queda toda animada y tal, pero muy enferma. Y el lugar, el calabozo, hace que se enferme más todavía, porque era un infecto, era un lugar horrible, húmedo, sin ventilación, todo era una sola habitación con una chimenea, pues es más o menos como esta habitación donde estamos nosotros, era pequeñísima, ahí estaban los papás, ella y sus tres hermanos. Entonces sufre mucho realmente. Y en ese contexto así, porque además ella es la mayor de los hermanos, y ella es la que tienen que cuidar más, porque es la más enferma. Entonces ella dice, yo no puedo ayudar a mis padres, y tal. Ella se siente deprimida por todo eso. Y en ese contexto, en esa situación, es que se produce la primera aparición. Cuando ellos se quedan sin leña en casa, y el papá está enfermo, la mamá no puede dejar la casa, tienen que salir la hermana pequeña con una amiguita, que tenía más o menos la edad de Bernadette, que vivía enfrente, que era muy fuerte, muy grande. Y Bernadita decide ir también. La mamá le da permiso, a pesar de ser muy frío, en febrero, en pleno invierno. Allí en el Pirineo, en la montaña, el frío es más intenso todavía. Y hay muchos periodos que hay poco sol. Entonces, son nieblas, las sombras de las montañas impiden que el sol llegue hasta abajo. Y el agua que baja de los ríos es congelada, siempre, helada. ¿Cúbitos de hielo salen de niebla? Sí, las nevadas son frecuentes. Entonces, era peligroso, incluso, porque estando con asma, se le podían cerrar los bronquios, se podían ahogar. Le daban unas sensaciones horribles. Pasaban muchas noches tosiendo, sin poder dormir. Pero ella decide ir por punto honor. Porque yo como soy la mayor de casa y no puedo ayudar, ni a recoger leña. Leña y huesos. Recogían huesos de animales muertos, que ellos vendían. No sé para qué los usaban. Pero los vendían y con eso ganaban unos céntimos con el que podían comprar un poco de pan. Del pan blanco, que era el lujo que ella tenía. Los hermanitos no podían comer pan blanco. No tenían que comer una pasta de maíz. Y ella sí le compraban pan blanco para ver si así se tomaba más fuerza para poder curarse. Y esa mañana del 11 de febrero, yo creo que eso ya lo contamos, se lo cuento así más rápido esta primera aparición. Ellas van alejándose del pueblo porque quieren llegar a un lugar donde no les digan que están robando leña. Que sea un lugar que sea libre, que no sea propiedad de nadie, para que no les llamen la atención. Porque ya les habían acusado de ser ladrones. Al papá y tal. Había estado incluso en el calabozo, en la cárcel de verdad, que era mejor que la casita donde yo vivía, la habitación donde yo vivía. Y bueno, entonces van caminando por el campo y llegan siguiendo un canal que había. Llegan al cruce entre el canal y el río. Y hay que cruzar al otro lado del río para llegar al lugar donde estaba la leña en abundancia. Y los huesos. Entonces, la hermanita pequeña y la amiga, sin problema ninguno, se quitan las medias, se quitan los suecos, porque eran zapatos de madera que llevaban. Y cruzan al otro lado, congelándose, pero se congelan del frío que hace. Y le dicen a Bernalita que no pase porque le va a sentar mal, eso se va a enfermar. Y ella se queda al lado de una gran roca que cae hasta cerca del río. Y ahí es donde ella decide empezar a quitarse los calcetines, las medias, para cruzar. Se arma de valor porque intenta hacer un caminito con piedras para cruzar por encima, pero es imposible. Y es un río ancho, un poco profundo, pero ancho. Y aguas cristalinas, pero de lo frío que están. Son todo piedras. No hay tierra. La mayoría es piedra. Entonces, cuando está haciendo eso, preparándose para cruzar, viene como un viento impetuoso que le toca a ella y a la cueva, así toda la zona de la cueva. Pero ella dice, qué raro. Dice, porque los árboles no se mueven y el viento tenía que venir de fuera. Entonces, ella dice, qué extraño. Estaré teniendo alguna alucinación, alguna cosa así, una imaginación mía. Cuando vuelve a inclinarse otra vez ocurre lo mismo. Y ahí, en ese momento, ella ve en la cueva, había arriba de la cueva como unos orificios grandes, como una especie de hornacinas ovaladas. Ahí, en una de ellas, en la mayor, es donde aparece una niña de la edad de ella, aproximadamente de la misma estatura que ella, como un metro cuarenta, resplandeciente de luz, vestida de blanco con un velo y le cubre la cabeza, y que ahora están los pies, la túnica blanca, y ceñida la túnica, una faja azul. Los pies sobre la roca, pero no se ve exactamente dónde se apoya, en cada pie, tiene dos rosas amarillas. Curiosísimos. Y de la mano derecha, en la mano derecha, tiene un rosario. Entonces, la imagen no es fija, ella se mueve, y le mira, le sonríe, pero en esta aparición no le habló nada. Fue solamente en una sonrisa. Ella es absolutamente absorbida por la aparición, entra en un estado de éxtasis, no se da cuenta ya de lo que pasa a su alrededor, y lo único que acierta a hacer es introducir la mano en el bolsillo de la falda, donde llevaba siempre su rosario. Un rosario de cuatro cuartos, un rosario lo más simple del mundo, pero tenía su rosario. Pero todos los días rezaban el rosario allí en el calabozo. Esa familia que sufría tanto, encontraba su consuelo y su fuerza en el rezo del rosario. Y ella saca el rosario y va a hacer la señal de la cruz y se queda paralizada. La Virgen interiormente la ilumina y le dice, no, así. Y es la Virgen la que hace la señal de la cruz. Y a la vez que mueve la mano la Virgen, ella no sabe qué es la Virgen, ella dice que es una pequeña niña o un aqueró, en el dialecto de ella, eso. No sabe qué es, no sabe quién es. Solo que es muy bello, que le produce mucha alegría y que no puede ser nada malo, digamos. Entonces, cuando aqueró, hace la señal de la cruz, entonces, ella, en su mano se mueve a la vez que de la Virgen, como si fuera un espejo. Y ese es uno de los aspectos de Lourdes. es una Bernardita, siendo una campesina ignorante, analfabeta, que solamente sabe el dialecto de Ceballa, se convierte, por los testigos innumerables que la conocen, que la van a ver, que quieren hablar con ella, se convierte en una verdadera dama de una corte que no existe aquí en la tierra, de la corte celestial. Dice, ¿de dónde ella aprendió esos modales? Esa manera de portarse, de saludar a las personas, de hablar con ellas. ¿Cómo aprendió todo eso? ¿En qué escuela ha estudiado que no hay ninguna señora, ninguna dama, ninguna princesa de la corte del emperador en París que se comporte como esta niña? Ella se volvió un espejo de la princesa celestial, de la Virgen María, que le infundió hasta eso. un aplomo, un dominio de sí, una capacidad de entender las situaciones, de no dejarse llevar por emociones, gobernar las cosas, que era imposible en ella. Si uno se deja llevar por la Virgen, uno termina ennoblecido. Ennoblecido, exactamente. Sí, exactamente. Eso mismo. La verdadera nobleza está en eso, en dejarse moldear por la Madre del Cielo, la Madre del Señor. Entonces, ella nos eleva, nos da una dignidad que la plata no es nada. Es la dignidad de los hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de un rey, de un príncipe. Somos hijos de Dios, del creador de todo. Entonces, debemos de comportarnos así. En este mundo de vulgaridad, de falta de respeto, de buena educación, ¿cuánta gente se queja de eso? Hoy en día uno sube al colectivo, al autobús, y da igual que uno sea anciano o que sea una señora con un niño pequeño. Hay gente joven sentada, nadie se levanta, toma la iniciativa de ayudar al otro. El vocabulario que uno escucha por fuera. El vocabulario vulgar. Entonces, esa falta de respeto, esa falta, es producto de alejarse de la gracia de Dios. Entonces, antiguamente, pues era común que las personas humildes tuvieran una educación excelente. Y Bernardita era respetuosa, era una persona, pero claro, era ruda, era una persona rústica. Es decir, que no tenía una vez, no había tenido ninguna educación. Esto le fue dado directamente por la Virgen de una manera sobrenatural. Interesante. Padre, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Salve, María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio y hoy tengo una novedad, una noticia, una sorpresa muy importante para darles. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. y es por eso que nosotros si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo debemos llegar por intermedio de ella. Y es por eso también que los Heraldos del Evangelio les damos una buena noticia. Vamos a inaugurar un programa especial, nuevo que se llamará Esplendores de María ya en castellano. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. Dos sábados al mes en este canal les estaremos esperando. ¡Salve María! Continuamos con este tema tan bello, maravilloso de las apariciones de la Virgen de Lourdes. No sé si ya terminó la primera aparición, pasamos a la segunda. Sí, estábamos prácticamente terminando. Lo que ocurre es que, claro, la hermanita y la amiga se dan cuenta de que le pasa algo porque no responde. la llaman, te pasa algo porque la ven pálida, pálida de lejos que estaba, en realidad, era más que pálida, salió como una luz de ella, del rostro de ella. Claro, no veían nada, no sabían qué estaba haciendo, pero solo que Bernadette estaba inmóvil y no le respondía, estaba como fija. Entonces, cuando cruzan de nuevo, ellas empiezan a hablar y Bernadette les pregunta, pero vosotros no visteis nada. Y ahí, ¿el qué? Entonces, la hermana súper intuitiva dice, uy, aquí ha pasado algo. Entonces, durante todo el camino de vuelta que van llevando las ramas que han recogido y los huesos, le va insistiendo, preguntando con quién ha estado ahí en la bruta, que quién estaba ahí. Y Bernadette no quiere decir nada. ¿Se acuerda que hablamos de que Bernadette ya no sentía el frío? que incluso cruza la estante del río para agarrar más ramas. Y coge leña, coge fuerza. Leña, coge fuerza, la lleva con más energía que las otras. Se quedan extrañadísimas. Y al final le cuenta que ha visto a una señora, a una joven, así, así, tal cual. Entonces, en la casa, cuando llegan a casa, ella, por la noche, se lo dice a la mamá. La mamá, qué tontería estás diciendo, esos sueños de niña y no sé cuántos. Bueno, el caso es que queda por ahí la cosa. Al día siguiente, al día siguiente, era el viernes, el viernes 12 de febrero, ella siente que le llama, que tiene que ir, pero su mamá no le deja ir. Se lo prohíbe terminantemente y tal. Llegamos al sábado 13. Ahí se va a confesar y le cuenta por primera vez a un sacerdote, el padre Pomián, que estaba confesando. Primero desconfía, pero como ve que responde de una manera muy clara, entonces se queda impresionado y le dice, bueno, eso no es nada malo. Y el domingo se da la segunda aparición, del jueves al domingo, el 14 de febrero. Era domingo de carnaval. Entonces había fiesta en el pueblo, gente que se emborrachaba, un ambiente así muy de lo último y había corrido entre las niñas, amiguitas, había corrido que Bernadette había visto algo. Entonces ya el nerviosismo de que será, que será, será el demonio de repente y no sé cuánto. ese juego de niños le dice, vamos con Bernadette, vamos a invitarla a ir. Y ahí convencen a la mamá que le dé permiso, pero todo como un juego. Entonces se hacen como todos grupos de niños, de niñas. Unas niñas van con Bernadette y otras se quedan más atrás. ¿Pero con qué intención? Con la intención de darles un susto a las otras. Entonces no van por abajo de la montaña que está la gruta, sino por arriba. Y mientras la Bernadette y las otras niñas se acercan a la cueva y tal, Bernadette llega, empieza a rezar el rosario y inmediatamente aparece la Virgen. Antes habían parado en la parroquia para agarrar un frasco de agua bendita. Porque si es el demonio entonces le echamos el agua bendita para que se vaya. Entonces todo como un juego. ¿Y qué pasó? Ahí dice, dice, ah, sí, ella empieza, hay dos partes en la aparición. Ella en la primera parte todavía habla con las niñas mientras está hablando con la Virgen. Pero después ya pierde ya todo el contacto con el mundo exterior. Entonces las niñas se asustan. Ya como en éxtasis. Exactamente, sí. Se asustan y después hay una de las que pasa por arriba que tira una piedra. Entonces tira una piedra para que cae cerca de donde estaba Bernadita y hay unas salen corriendo asustadas. El demonio, no sé cuánto, salen corriendo. Y Bernadita no se entera de nada. Ella se queda allí pero todas están muy asustadas y entonces van al molino cerca a pedir ayuda. Pero dice que Bernadita se está muriendo porque está pálida, no contesta, no habla, no entiende qué está pasando. Entonces va el molinero con la mamá del molinero y tal, que era muy fuerte así, y intentan levantarla y no consiguen. Bernadita pesaba más que un montón de sacos de harina. Ella que era menudita, chiquita. que estaba enferma, que pesaba menos de lo que tenía que pesar. Exactamente, imagínense. Entonces el molinero al final consiguen llevarla arrastrando y ella en éxtasis seguía hablando con la Virgen mientras se la están llevando hacia el molino y en él llegando ya cerca del molino ahí se despierta y entonces bueno, ahí llega la mamá toda angustiada porque ya le avisaron que Bernadita estaba muy mal pero ella se despierta con una paz y una serenidad que les dejan deslumbrados a todos se dan cuenta de que aquello no es una invención aquello no es un cuento eso no ningún teatro se puede hacer así ¿no? Entonces, pero claro están asustados la mamá a todo el mundo el lunes 15 ella va a la escuela era una escuela gratuita que tenían las hermanas de la caridad de Nevers es la congregación a la cual Bernadita acaba entrando como monja y en esta había una escuela de pago que era para las niñas de la buena de la gente de la burguesía de la gente que tenía plata y podía pagar y después estaban las niñas las niñas pobres que no pagaban y entraban por otra puerta y era frecuente las niñas que tenían plata se burlaban de las niñas pobres pero aquel día de una manera especial se burlan de Bernadita y cuando entra la directora la monja le mira así y le dice que ya has acabado con tus carnavaladas eso es una ilusión olvídate de eso deja de hacer el tonto deja de alarmar a la gente cuando salieron de la clase había una señora también muy distinguida que la increpa la encara y le dice eres tú la que estás inventando esas historias y tal y cual y incluso eres una chalada y te van a encerrar por loca y le pegó una bofetada imagínese todo eso que tuvo que sufrir ella esas humillaciones que le ayudaron también a su propia santificación porque ella continuó firme es que era una cosa superior a sus fuerzas cuando ella sentía la llamada interior podía estar en cualquier lugar del pueblo inmediatamente nadie la podía frenar de ir a la cueva era tal la felicidad que ella sentía de verla más o menos eso es algo que se repite en todas las apariciones ¿no? sí humillaciones de la persona en Fátima en Guadalupe en varias cosas sí pero la llamada ellos sienten una lucha interior entre la llamada de Dios de la Virgen y Juan Diego que intenta pero sabe que sí claro son las situaciones de la vida las otras niñas le hacían bullying a Bernadita entonces en la clase de costura que ella era de las mejores era súper habilidosa en la costura era muy hábil las otras niñas que entre otras cosas tenían envidia ¿verdad? porque ella era la mejor en la clase de costura le decían Bernadita va a la cueva de los cerdos y ve a una mendiga y le hacían una musiquita así burlándose y tal bueno el martes al día siguiente esto es el lunes el día 16 de carnaval todo parecía olvidado dice pero una criada de una señora bien del pueblo la va a buscar que ir a hablar con ella ahí en el calabozo era la criada de la señora Millet recordar que el calabozo era un calabozo abandonado y era donde vivía Santa Bernadita sí era la casita donde ellos vivían la habitación era una habitación donde ellos vivían espantosa se puede visitar hasta hoy en día está idénticamente igual que estaba en la época de Bernadita bueno era una señora muy curiosa una señora se había quedado viuda joven y se dedicaba a chismorrer entonces había enterado de que Bernadita que era su mamá la mamá de Bernadita lavaba la ropa de esta señora con eso ganaba algunos céntimos para poder comprar algo de comida entonces claro cuando la criada de esta señora va a ver a la mamá de Bernadita ella tiene miedo que si le dice que no que no le deja ir a hablar con ella entonces le va a quitar el trabajo entonces la mamá Luisa Luisa le dice bueno está bien entonces puede llevarlo y la convence para que se quede esos días para alimentarla bien para que se cuide bien de la salud que se quede en la casa de la señora Milet y acepta la mamá acepta entonces va a la casa de la señora Milet y la señora Milet le empieza a preguntar cosas sobre y ahí Bernadita le cuenta lo que ella veía nunca había hablado con la señora con aquello entonces ¿qué pasa? ella empieza a hablar de que la que aparece seguramente no es la virgen es una compañera de ellas de la congregación mariana que se había muerto hace un mes y que era un alma del purgatorio y estaba pidiendo oraciones entonces deciden ir las dos con Bernardita el jueves que se da la tercera aparición esta ya es la tercera aparición para preguntarle quién es y para poder qué necesita para que salga del purgatorio entonces la amiga de la señora Milet se llama Antonieta Antonieta era hija del escribano del pueblo del notario entonces agarra papel tintero y pluma y se van con eso bien tempranito de la mañana a oscuras se van las tres a la cueva solo las tres entonces empiezan a rezar el rosario y aparece la virgen entonces a las tantas después de rezar el rosario le dicen bueno ahora tienes que preguntarle qué es lo que quiere y pídele que lo ponga por escrito para que quede bien claro entonces le dan a Bernardita le dan el tintero la pluma y el papel y Bernardita sube hacia la hornacina por el lado de dentro de la cueva que estaba lleno en aquella época de tierra entonces se podía subir hasta bien cerca de la hornacina y se comunicaba por unos huecos que había por detrás se comunicaba en los dos lugares entonces Bernardita y la virgen incluso baja hacia donde Bernardita está y entonces Bernardita que está prácticamente al lado de la virgen le entrega a la virgen le entrega el tintero con la pluma solo que la virgen no lo agarra claro y le dice por favor escriba por escrito su nombre y que es lo que usted quiere y la virgen se echó a reír se echó a reír esa fue la reacción de la virgen y dijo no es necesario fueron las primeras palabras que habló la virgen es muy interesante porque nuestro señor él dejó la biblia es inspirada los evangelios son inspirados el antiguo nuevo testamento pero por ejemplo Jesús vino aquí a la tierra no existe un escrito de él él dejó un ejemplo de vida a seguir y dejó discípulos que transmitieron a lo largo de los siglos hasta hoy en día la fe lo mismo la virgen no escribí nada para que voy a escribir no es necesario no es necesario y ahí le dice quiere usted hacerme perdón quiere usted tener la cortesía de venir aquí durante 15 días la virgen la virgen le dice a bernardita como si bernardita fuera es una princesa es la manera de hablar ahí la dignidad de los bautizados de los hijos de dios como debemos de tratarnos con respeto que bonito que bonito muy bonito también en fátima también pasó algo parecido que han tres niños y nuestra señora les trata quieren ustedes hacerme el favor de venir aquí durante seis meses el mismo día a la misma hora esa es la elevación de trato que debería existir en nuestro diodía claro un padre una madre un hijo hay una intimidad que puede existir pero con respeto pero con respeto exactamente sin la chavacana del chavacán el trato chavacán o bajo o podría ordenarle no no se lo dice así con todo respeto quiere usted tener la cortesía en palabras de venir aquí durante 15 días ella de corazón no llega a articular palabra y evidente que dice que sí no sí entonces la virgen le responde dice no prometo hacerla feliz en este mundo sino en el otro todo en usted eso la gente le insistía mucho a Bernardo cómo te ha llamado de usted a ti que eres una campesina por qué te trata de usted y dice ella me habla así ella firme ella me habla en patois y me habla de usted creo que ella misma se impresionó de que la tratasen de usted ¿no? sí la señora Antonieta la hija del notario llevó un sirio fue el primer sirio que se llevó a la cueva ustedes saben que todo el mundo que va a la cueva lleva un sirio y es porque a la virgen le gustó y dice Bernadita se fijó y después le contó a Antonieta y dice a la virgen le gustó mucho que trajeras un sirio y todo el mundo empezó a llevar sirios en devoción bueno ¿ahí ya sabía que era virgen o dijo aquella? todavía no lo sabe porque le dijeron bueno entonces es fulanita de tal es el alma del purgatorio de ella dice no, no, no es ella entonces ¿quién es? dice y las otras dicen tal vez sea la virgen es la primera vez que se habla de la virgen así como tal dice entonces ese día también se queda en la casa de la señora Millet y el viernes se da la cuarta aparición dice ya había menos de diez personas y es a las seis de la mañana al rezar la tercera Ave María del primer misterio entra en éxtasis ¿no? y Bernadita comenta dice se mueve porque la virgen se movió se hizo unos gestos saludaba con las manos y con la cabeza con una elegancia extraordinaria y Bernadita repetía lo que la virgen hacía todos los gestos de la virgen ¿no? tía Bernarda que estaba al lado de ella que era la hermana mayor de su papá que era madrina de ella había ido a acompañarla porque con la mamá también estaban no podían dejarla sola ella como que asume el papel de mayor de la familia para proteger a Bernadita pero en realidad era más por por aparecer ella ¿y qué ocurre? ocurre que la tía Bernarda verla tan pálida y hacer esos gestos nunca la había visto así se asustó todo empezó a gritar entró en pánico y a los gritos de ella la virgen se fue y Bernadita quedó desconsolada y le dijo de toda la tía tía no vuelvas nunca más porque si vuelves y haces eso la virgen se va o sea la virgen aquero se va esta historia es tan maravillosa que yo voy a hacer una propuesta a los que están asistiendo claro normalmente estos programas y estos videos la gente lo usa por propaganda particular pero nosotros estamos difundiendo la devoción a la Santísima Virgen claro y evangelizando entonces le voy a hacer una propuesta a que cada persona por lo menos comparta este video a mínimo 5 personas claro estamos difundiendo el apostolado la virgen desde esa época que se apareció a Santa Bernadette vino a traer un mensaje que lo conocemos siempre muy vagamente que apareció la virgen el urde la agüita el urde etc pero con todos estos detalles tenemos que darlo a conocer entonces compartan suscríbanse al canal hagan sus comentarios preguntas dudas todo lo que quieran es muy es muy apostolado un apostolado muy bueno para ver la cercanía de la virgen con nosotros como ella vivió estos días de las apariciones estas 15 apariciones en realidad fueron 18 bueno entonces ¿qué pasó? ahí pasamos ya al sábado 20 de febrero ¿qué ocurrió? ahí había ya 30 personas presentes en la aparición la primera multitud ella tardó en llegar ¿no? y fueron 15 minutos de éxtasis no habló nada solo rezaron le preguntaban muchas cosas y tal y ella respondía no solo recé ella sonríe ella sonríe nada más la sexta aparición se da en el domingo 21 de febrero dice ella intenta ir más temprano para que no haya nadie porque le molesta a la gente alrededor ella no quiere ella solo quiere estar con la aparición pero es inútil ya había más de 100 personas contemplándole esta esclava porque la gente iba al pueblo y tal y se iluminó el rostro de ella y no sé cuántos entonces ya era de noche era totalmente de noche no había amanecido todavía bueno entonces ella está allí es lo mismo solamente no hay palabras es solamente oración el rosario y tal solo que por la tarde ella va a la parroquia va a rezar vísperas que era la costumbre en la época y ahí a la salida de la parroquia el comisario la detiene cuando pasa por la plaza del pueblo de la otra iglesia que él vivía más o menos enfrente entonces le hace entrar en su casa pero súper amable era un caballero no era un tipo burrito ni nada de eso era un caballero ella es una niña entonces le dice no es que quiero que entres un momentico no quieres merendar no sé cuánto las vísperas en aquella época la receban también a las 2 de la tarde o sea no era un horario tarde entonces entra en la casa en la casa vivía también un funcionario del imperial que se llamaba se llamaba Monsignor Monsignor Estrada y este la hermana de él vivían los dos eran solteros la hermana de él era ya había empezado a creer en las apariciones entonces él era más era una persona católica pero no era un era un funcionario entonces era una persona que tenía la cabeza los pies en la tierra y decía cómo va a aparecer aquí que está de niña él no tenía ningún interés en la cosa pero la hermana estaba súper eléctrica así con la cosa entonces le dice vamos a asistir al interrogatorio que le va a hacer el comisario entonces bajan ellos vivían arriba y el comisario vivía abajo en la casa entonces bajan a la casa del comisario y eran muy amigos jugaban las cartas jugaban pasaban charlando les gustaba conversar y tal entonces él asiste al interrogatorio y entonces se da cuenta de cómo Bernardita no era una niña cualquiera y que le responde todo al comisario de manera coherente sin contradecirse a pesar de todas las trampas que le pone el comisario a propósito a Bernadette a ver si cae entonces le pregunta una cosa y él anota otra y después él se la lee entonces tú has dicho que se te aparece la Virgen María y tal no señor comisario yo no he dicho que es la Virgen María yo no sé quién es como que no tú me has dicho que es la Virgen María como para intimidarla cosas así le hacía trampas y ella no cae en ninguna entonces él se ríe el señor Strade dice uy esto está más difícil de lo que parecía no es un juego de niños claro y tal entonces es el primer interrogatorio que sufre Bernardita ese domingo 21 entonces este Strade este señor Strade tiene un papel importante ahora porque él va a hacer de puente con el párroco del pueblo el párroco el padre Peir Amal le conoce sabe que es una persona seria una persona que no va a inventarse nada y confía en él el párroco ha oído hablar del asunto pero él no puede ir a la cueva porque van a decir que la iglesia está inventando todo eso que en la época había ya mucho espíritu anticlerical y había habido falsas apariciones acusaban a la iglesia de inventar cosas entonces este señor Strade va a ser el que le va a informar al párroco de lo que pasa en la cueva entonces el lunes no hay aparición porque la mamá dice que no puede ir entonces le lleva le va personalmente la mamá a llevarle al colegio para que no vaya a la cueva pero ella siente una llamada irresistible de ir a la cueva entonces ¿qué pasa? cuando la mamá ya le deja en la puerta de la escuela y bueno y el comisario le manda dos dos guardias a custodiarla para que vigilen todo lo que hace porque la cosa estaba ya corriendo mucho imagina una niña dos guardias y temen que se escape los gendarmes tenían orden solo de acompañarla no podían prohibirle nada era solo acompañarla y después informar a la autoridad entonces ¿qué pasa? cuando Bernardita se ve un momento libre de la mamá se va a la cueva ella no era una niña desobediente pero era tan fuerte la llamada que sentía de a mi mamá me puede prohibir lo que quiera pero esto es demasiado ella se va a la cueva y los gendarmes detrás ahí aparecen unas 50 personas cada vez más que observaban ella empieza a rezar el rosario y se acerca un soldado un sargento de caballería se acerca y empieza a burlarse de ella mientras está rezando el rosario se le acerca por detrás le empieza a hacer un teatro delante de todo el mundo ah que ya la ves ya la ves como es la señora y tal empieza a hacer el payaso para desacreditar la cosa denegrir y nuestra señora no aparece no apareció no vino ella Bernardita se va desconsolada y dice ¿qué es lo que yo le he hecho para que la señora no venga? y no era ella eran los que estaban alrededor de ella era alrededor de ella era toda la payasada que había organizado ese tipo por la noche ella va a confesarse a la parroquia interesante ver que la virgen no le gusta ese tipo de cosas exactamente payasadas una cosa es la alegría la festividad sana alegre que uno dice alguna cosa para alegrar el ambiente pero una cosa es la payasada baja de nivel si con intención de burlar de burlar de algo sagrado de algo serio y en otra ocasión también ocurre lo mismo también pasa ya hay mucha gente en la cueva durante toda la noche varios cientos de personas y hay grupos que han sido mandados como para intentar desacreditar la cosa y incluso llegan a soltar blasfemias y la de Nuestra Señora no apareció ese día no apareció qué horror horrible dice entonces la situación se complica porque la familia los policías que aparecen la gente la gente que quiere boicotear y tal pero ahí uno ve la mano de Nuestra Señora todo de repente se arregla y entonces llega la solución sus papás deciden que no pueden impedirle ir porque es algo superior a sus fuerzas ellos conocen a ella que es buena que es una niña buena que no es entonces esto no es de ella esto es algo que viene de arriba el padre dice nadie el padre Pomián que la confiesa le dice nadie te puede prohibir acudir allí le confirma a ella porque allí solo está rezando entonces no hay nada malo el alcalde también interviene y dice que vaya no hay ninguna ley que le prohíba ir también hay ninguna ley civil entonces el martes 23 al día siguiente se da la séptima aparición allí el párroco le pide a este inspector del imperial de impuestos le pide que vaya y que investigue que lo que hay solo que él dice pero padre es que se van a burlar de mí en el café el café era donde se reunían todos los intelectuales gente racionalista y tal del pueblo entonces el alcalde el boticario era el el inspector de impuestos el fiscal imperial el comisario eran todas las fuerzas vivas del pueblo entonces decía se van a burlar de mí cuando se entienden de que yo me he creído en la historia que estoy llegando a la cueva también la sorpresa de él es que él va como que con la excusa de acompañar a su hermana y a las otras señoras amigas de la hermana entonces va y dice pero yo yo me escapo de aquí en cuanto yo no yo no voy y va medio arrastrado pero que pasa cuando llega a la cueva se da cuenta que estaba también había un abogado del pueblo que era gente importante y estaba el doctor Dussu que era el médico del pueblo que era un médico calificado no era un médico cualquiera era eso el corresponsal él escribía en revistas científicas escribía cosas que él observaba bueno había unas 100 personas entonces este Strade se queda bien al lado de de Bernardita y una amiga de su hermana al otro lado el a la izquierda y la otra amiga a la derecha la señora Eleonard Perard que tiene un papel importante en esta aparición por lo siguiente dice cuando empieza a rezar el rosario al final de la primera decena dice continúa rezando pero de manera diferente empieza a iluminarse su rostro y ahí el hombre dice no esto no es teatro o sea esa haría luz de ella y la sonrisa que no es una sonrisa de la tierra y empieza a hacer saludos y movimientos amplios para hacer la señal de la cruz una señal de la cruz que yo nunca había visto que se pudiese hacer que se hiciese aquí en la tierra con tanta elegancia ella conversaba con algo sin hablar y se hacía gestos de que era así hacía gestos de no a veces se quedaba triste a veces sonreía ahí la señora que estaba al lado para ver si era real o no ese estado que no se daba cuenta de las cosas agarra un alfiler un alfiler grande de esos de de punta grande de esos de un alfiler grueso negro y se lo clava entero en el hombro a Bernardita dice ella no sintió nada esta fue tal la conversión de ella era una señora mundana era una joven mundana al año siguiente entró monja entró monja antes que Bernardet no pues de veras que yo no se le impresionó tanto que quedó al final también habían llevado un sirio se le habían dado a Bernardita Bernardita se había desentendido del sirio se había quedado ahí apoyado la llama del sirio que se le había ido escurriendo por los dedos se le quedó quemando los dedos solo que no le hizo nada fue el primer milagro la primera vez que ocurría eso ¿no? ¿y fue que el doctor Dussou se acerca o no? no porque el doctor Dussou no vio en esta ocasión no lo vio directamente pero lo vio la hermana del doctor Estrada este del doctor del funcionario este Estrada que sí que quiso ir a mirar los dedos de ella cuando terminó el éxtasis y vio que estaban intactos solo que había sido ella que lo vio no el doctor el doctor lo ve en la decimosexta aparición él se pone al lado y él hace él observa todo mide cuenta con el cronómetro los minutos que pasan con la llama quemándole los dedos y todo eso ahí es que él se convierte se convierte empieza a convertirse madre se nos está acabando el tiempo pero no puede ser estaba en la séptima pero decía la octava no sé qué hacemos podemos hacer una prueba yo tengo que ver el reloj porque si no yo voy contando cosas no sé o sea podemos extender hacer un podcast este podcast especial extenderlo un poco más para poder por lo menos contar las apariciones a no ser que el padre ya tenga que irse a misa sí claro lo voy a hacer o sea sí tengo que ir sí tengo que ir a hacer la misa bueno el caso en esta aparición la virgen le revela una oración secreta que es solo para ella rezar no y varias veces intentaron sacársela y tal igual no era una oración que era para ella ahí la gente empieza a visitarla en el calabozo empiezan a ir a la calle a la casa de ella empiezan a pedir oraciones cosas intentan darle limosnas dinero ella nunca aceptó un céntimo nunca nunca es impresionante y los policías observaban a ver a ver si ellos se quedaban dinero porque ahí la podían acusar de algo que estaba inventando eso para salir de la miseria entonces no encontraron en fin después viene la octava aparición fue el miércoles 24 fueron más de 200 personas cada vez más voy a terminar con esto ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? porque aquí hay una parte importante que es un mensaje que todo el mundo debía conocer entonces a los 5 minutos de empezar a rezar dice Bernadette había quedado ya blanca la gente decía se va a morir gritaban así se va a morir porque hay una palidez impresionante luminosa dice primero era como siempre ella sonreía miraba ahí de repente queda toda seria dice como si una nube hubiese cubierto el resplandor de ella siente una tristeza en el rostro de ella impresionante dice ella poco a poco recupera el color y sale del éxtasis pero sale en un estado de tristeza y de preocupación que deja a todo el mundo impresionado incluso se muestra como que disgustada con alguien y mira hacia la gente que estaba colocada debajo del lugar donde aparecía donde se ha dado la aparición y dice Bernadette parecía buscar a alguien con los ojos anegados en lágrimas como si estuviera llorando y entonces le empiezan a preguntar pero que es lo que pasa que es lo que ha ocurrido entonces ella que te dijo la señora y ella le dice pero no has oído nada si tú estabas al lado de ella dice o sea la virgen la persona estaba al lado de la virgen en ese momento porque la virgen aquí bajó se movió de la hornacina hacia el interior de la cueva y se acercó a donde estaba Bernardita y le pregunta a Bernadette si estabas al lado de ella como no le escuchaste ella me habla en Patuá y me trata de usted ella ha dicho penitencia rogad a Dios por la conversión de los pecadores impresionante Bernardita en esa ocasión también en Fátima también pasa algo así ¿no? sí recen por los pecadores no hay nadie que rece por ellos y van muchos al infierno porque no hay nadie que rece por ellos ni se sacrifique por ellos aquí es lo mismo pero no antes de Fátima y entonces le dice que se arrodilla y que ves el suelo como penitencia por los pecadores y le pregunta la Virgen le dice ¿te molesta que te pida esto? dice y ella responde oh no 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 me molesta entonces ella se arrodillaba y besaba el suelo en varias ocasiones durante esta aparición la tristeza de la mirada era lo que impresionó a la gente era una tristeza profundísima es la tristeza el dolor que la Virgen siente por sus hijos que pecan y no piden perdón y se pueden condenar entonces ella viene a pedir penitencia sacrificios como ese arrodillarse besar el suelo después vamos a ver en las apariciones siguientes como eso se intensifica y le llegan a llamar loca y todo es por las cosas que pasan por las cosas que pasan se nos acabó el tiempo quedamos en la mitad en la novena aparición en la novena aparición después vienen otras nueve no sé si decir si vamos bueno en el siguiente podcast tenemos que contar las otras nueve y faltan algunos detalles por lo menos de la vida de ella de monja exacto los últimos años de la vida de ella las pruebas que ella pasa que son muy interesantes entonces no se pierdan el programa ahora les vamos a dejar algo especial una serie de fotos de Santa Bernardita para que vean como ella se ennobleció mucho después de las apariciones de la Virgen porque claro ella era campesina sencilla etc pero parece una princesa con su porte con su postura con la manera de sus gestos etc sin dejar de ser rústica digamos a veces sus expresiones la manera de explicar las cosas claro exacto entonces padre le pedimos una oración y una bendición y no se pierdan el próximo programa que estamos por la mitad en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén que la Virgen Lourdes les ayude en todos sus problemas de dificultad y salud sobre todo les dé mucha salud salve María si le ha gustado este programa deje su like suscríbase al canal active la campanita para las notificaciones comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos salve María